El licenciado Franco Sebastián Aranda, buen día. ¿Cómo va, Franco? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos compartir contigo algunos minutos para analizar junto esta situación que se está viviendo en el país porque, claro está, no están las cosas dadas, digamos, en la economía. Es más, y en lo político también, mi ley atraviesa por algunas contradicciones, libertarios, por caso de una senadora que tiene toda su familia pagada por el Estado. Es decir, la imagen de eso es, digamos, pésima, pésima, de muy mal gusto, ¿no? Bueno, coincido plenamente con vos, Carlos. Yo estoy muy preocupado por la situación de las pymes. Hay que pensar que las pymes, en su mayoría, viven del consumo interno. Y bueno, en esta situación, lo primero que tenés es una baja en el consumo. Eso impacta directamente en las pymes y empiezan a peligrar su situación, empiezan a peligrar la mano de obra de las pymes. Y esto que comentabas, de lo que está mostrando el gobierno, de las familias adentro del gobierno, bueno, está mal. Estaba mal antes, porque también hay que decirlo, y está mal ahora. Si me parece que lo peor que podemos hacer es condenar a otro y mostrar lo mismo por otro lado. Entonces, estas son cosas que hay que ir cogiendo. Y respecto de la, volviendo al tema de las pymes, es una situación muy preocupante para las pymes, porque además también, ahí estamos viendo que se empiezan a abrir prácticamente en forma indiscriminada a las importaciones. Eso también tiene otro capítulo para las pymes, porque estas importaciones que van a impactar fuertemente en las economías regionales, están ingresando y no están pagando el 10,5 de IVA, tampoco están pagando el 6% de ganancia. Entonces, no solamente que abrimos indiscriminadamente la puerta a las importaciones, sino que las hacemos competir con nuestras pymes en inferioridad de condiciones. Entonces, empieza a ser un, digamos, la cancha la inclinamos para un solo lado. Esto también es peligroso, porque en la Argentina nosotros generamos mucho empleo a través de las pymes. Entonces, si vamos a estar perjudicando a las pymes de esa manera, y ojo, y no quiere decir que yo estoy en contra de todo, pero me parece que a lo mejor deberíamos haber apurado más la apertura a lo que son bienes de capital, porque sabemos que el bien de capital lo que hace es reforzar nuestra industria para producir más. Nosotros estamos viendo que la capacidad instalada de la industria cada vez es menor en la Argentina. Entonces, esto, si seguimos así, nos vamos por buen camino. Reforzando lo que vos estás diciendo, vamos a escuchar a un empresario de Avellaneda, en el segundo de los aires, Diego Guerri, que tiene una empresa metalúrgica, y en el grupo de Monapi, en esto que todos somos pymes, estamos participando y escuchamos todas las voces respecto de lo que está pensando mucha gente y lo que le está pasando a mucha gente que tiene su empresa. El empresario se llama Diego Guerri, a ver si lo escuchamos. Las pymes estamos en emergencia. Es increíble cómo se cayó el consumo en el mercado interno, y es increíble cómo aumentaron todos los impuestos. Tazas, servicios, no podemos hacer frente al 931, se nos hace muy difícil pagar toda la carga impositiva, el adelanto a los impuestos provinciales e impovencias donde casi no trabajamos a través del convenio multilateral. Las pymes necesitamos atención urgente. Al gobierno nacional, al gobierno provincial y a los legisladores, de un lado, de otro, de arriba, de abajo, de izquierda, de derecha, por favor, sean muy conscientes de las decisiones que toman. Si la macro estaba en emergencia, hoy la micro está súper en emergencia. Es momento de atenderla, porque sin empleo en las pymes, sin producción en nuestras empresas, sin consumo en el mercado, se cae todo. Por favor, señores legisladores, no podemos pagar más impuestos. Estamos a favor de la motosierra en el gasto, pero también es importantísimo la motosierra en los impuestos. Mi nombre es Diego Guerri, soy el dueño de esta empresa que está en el partido de Avellaneda. Bueno, ahí está Diego Guerri. Pudiste escuchar algo, ¿no? Sí, coincido plenamente. Digamos, una parte del análisis que es el que hacía yo y el otro que yo no me metí, que es el aumento de todo lo que es impuestos y servicios. A ver, imaginemos lo que se está pagando la luz en un domicilio. En la industria, en la pyme, que también se consume mucho electricidad, se necesita energía, el aumento de tasas es tremendo y eso impacta directamente en los números de la pyme. Entonces, bueno, estas son cuestiones que si no las atendemos ahora y ya lo vimos lo que pasó en la década de los 90, empiezan a cerrar, empiezan a cerrar, cada vez hay más desempleo y me parece que no sería ideal. Claro. Y estaba pensando también, Franco, que en nuestra provincia necesitamos saber qué va a hacer la nación porque esto que decías vos, que la apertura a la importación deteriora el mercado interno. Las pymes viven de lo que venden en su región, ¿no? En su país. Bueno, a ver, es una realidad y también sabemos que nosotros somos muy dependientes de la nación, lamentablemente, pero es la realidad de San Juan. Entonces, el gobierno de San Juan está inserto en un contexto del que no puede salir, digamos. Cuando aumentan las tarifas, las aumentan para todos, las aumentan para algunas provincias sí y otras no. Más allá de que en el interior siempre se aumenta más que la capital federal. Esto también hay que decirlo. Entonces, es una situación delicada. Nosotros por ahí acá en San Juan tenemos la esperanza de que a Franque con fuerza la minería, que ojalá así sea porque eso va a terminar siendo un saludo de vida importante en esta difícil situación económica. Bueno, Franco, a propósito, ya que tocas el tema minero y que sin duda hay que potenciarlo, ¿cómo está habiendo el, digamos, el sistema que venía aplicando tanto Gioja como Muñac? Era el 3% Boca Vina. ¿Esto no se puede mejorar? ¿No hay chances de que empezamos la minería? Pero veamos cuál es la rentabilidad que va a tener la provincia. Mira, es un tema que creo que hay que analizarlo. Hay que ponerse en contexto con lo que es el entorno mundial. Me parece que hay que ver en un trabajo serio qué es lo que se está haciendo en aquellos países que por ahí nos llevan ventaja en temas de minería y han pasado por esta situación, ver cuáles son los pros y los contras y tratar de encontrar un número que, por supuesto, le sirva a San Juan y que también le sirva a las numeras, porque a ver, si es un número que no le sirva a las numeras, claramente lo van a invertir. Ellos no vienen a hacer beneficencia, vienen a ganar dinero. Y en ese ganar dinero de ellos nosotros también tenemos que sacar nuestros beneficios para la provincia, para los sanjuaninos. Y luego tenemos que trabajar para encontrar el punto de equilibrio. Lo que pasa es que el 3% de Bocamín ha sido discutido, rechazado por buena parte de la sociedad, pero directamente se hizo eso y vos sabés que eso es necesario, cuanto menos estudiarlo, es decir, cuáles son las variables que mejor adecuan a lo que necesitan los sanjuaninos. Bueno, es que justamente lo que yo te decía, hay que estudiarlo, hay que estudiarlo. Y creo que parte del estudio tiene que ser qué es lo que pasó en países donde están mucho más avanzados en minería, con mucho más desarrollo en minería, cómo están manejando ahí el tema de regalías. Y tratar de armar algo en ese sentido. Necesitamos, lo más urgente posible, la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados está integrada, se va a integrar, ¿cuál es el objetivo, al menos del bloque de ustedes? Bueno, a ver, justamente la semana que viene ya empieza a moverse el tema de las comisiones. Yo tengo intenciones de estar en la Comisión de Minería, a mí me gustaría estar ahí. Es un tema que me interesa, así que ojalá pueda, porque bueno, todos estos temas que estamos conversando ahora, Carlos, van a ser temas de edad. Claro, claro que sí. Y ya, digamos, un poquito más amplio, el concepto que tiene que ver, Franco, con cómo estás viendo San Juan, cómo estás viendo, sin duda, ya dijiste, todos esperamos que la nación acierte en cuanto a su planificación en el país, pero también necesitamos saber qué puede pasar en cada uno de los departamentos. Ustedes tienen una fuerte inserción porque recorren los departamentos de campaña y hoy por hoy esa gente también está necesitando una respuesta conforme a esto, ¿no? Precio de nafta, sube la luz, sube el gas, esto es un tema, ¿no? Es un tema que preocupa, por supuesto. Yo lo informo que tengo de los departamentos a través de nuestros equipos y me deja de preocupar. Pero te repito que el problema acá es el contexto nacional. Mirá, yo siempre me pregunto, ¿no?, porque está el tema de que había que subir el precio de la nafta, había que subir el precio de la nafta. Mirá, nosotros hoy estamos pagando el mismo valor, más o menos, que el precio de la nafta que se paga en Uruguay. Bueno, ¿sabes con la diferencia? Ellos no tienen ni un solo litro de petróleo, ni de gas. Pagamos lo mismo que se paga en Alemania. Alemania no produce petróleo tampoco. Entonces, ¿por qué nos quieren meter que nosotros tenemos que pagar el combustible igual que lo paga el resto del mundo? Cuando nosotros sabemos la implicancia que tiene en este país tan grande el valor del litro de la nafta, porque todo hay que transportarlo, todo hay que moverlo. Bueno, nosotros somos los cuartos productores hoy en petróleo, en Shell Oil. Entonces, nosotros podríamos tener... A ver, no hay que tenerle miedo a la palabra subsidio cuando está bien usada. Nosotros podríamos tener hoy un valor del combustible mucho más barato, y esto no solamente impactaría en la gente, ni en el transporte público, sino impactaría en los fretes, que terminan impactando en el precio de los mercaderías de primera necesidad, de toda la industria en general. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que ser más objetivos. Claro, claro. Y también estaba pensando, Franco, que tocas este tema así, tan puntualmente como es el combustible, porque ya a partir de hoy ya tenemos un nuevo precio para la super, que ya está en los 902 pesos, pero básicamente creo que lejos de acelerar la actividad, la disminuye, porque la gente piensa un poquito dónde va a ir y qué es lo que va a hacer. Y a ver, el que tenía dos autos empieza a usar uno, el que tenía uno lo usa menos días a la semana. Pero esto, a ver, a mí no me gusta decir, nosotros lo dijimos, pero es cierto que Massa dijo, miren, si es en esto, el precio del combustible se va a ir a tal valor, el precio del ticket del ómnibus se va a ir a tal valor, y está pasando, pero no porque Massa haya sido adivino, sino porque, bueno, es una situación que se sabía que esto iba a pasar. Y nosotros no queremos que lo vaya mal la Argentina, queremos que lo vaya bien. Yo, que también es cierto, miren, ganó mi ley con el apoyo de la mayoría de la gente. Evidentemente, la gente no optó por los partidos políticos tradicionales, sino que quería otra cosa, y hay que apoyarlo. Pero bueno, también hay que mostrarle cuando se está equivocando el camino para que corrija. Claro, pero vos tenés hoy por hoy el 60% de pobreza, tenés indigencia, tenés una situación dramática de los jubilados y pensionados. Fíjate cuántas cosas se han hecho que sí, que va a ser por decreto, que va a ser por ley. Ahora, cuando el Ejecutivo advierte que en la Cámara de Diputados pueden hacer una resolución distinta, un proyecto diferente, donde verdaderamente se le mejore la situación del jubilado, y estaba pensando, ¿no? 130.000 muertos de COVID-19, donde hubo un montón de jubilados y pensionados que murieron, gracias, entre comillas, a la gestión de Fernández, ¿no? Bueno, a ver, ya lo vimos esto en otras oportunidades, que la variable de ajuste termina siendo el jubilado, porque el que no tiene un gremio de la despienda, ¿por qué? Y es cierto lo que vos dices, que la Cámara de Diputados tiene intenciones de hacer una nueva fórmula donde se lo beneficiaba, no es que tampoco se lo beneficiaba, se le da un poco de justicia, ¿no?, al jubilado, porque no es lo mismo hacer para atrás al momento que empieza la licuadora y tomar enero y febrero, o los 20 días de diciembre, enero y febrero, que no tomarlos. Entonces son cuestiones muy diferentes, y ahí otra vez se perjudica el jubilado. Bueno, decían esta mañana muy temprano que cuando se pensó para atrás, prácticamente los números que se están hablando es tomar enero del 2023. Fijate vos, ¿qué ha pasado? Claro, bueno, entonces, estas son las cosas que hay que tener presente, Carlos. Me parece que los jubilados ahora, ayer salió una comunicación presidencial donde dicen que van a tomar un índice. Me parece que no beneficia a los jubilados. Entonces, bueno, es otro tema que es importante que se discute. Claro. Y, bueno, este fue el premio que nos dejó los diputados Heller y Vallejo, ¿no?, que dijeron que los jubilados iban a tener un buen sueldo y que le iban a ganar a la inflación. Que le es mentira más grande que esa, Franco. No, por supuesto. Hay que pensar también que quien consume remedios es el jubilado. Los remedios también están por las nubes. Les han aumentado las tarifas, como a todos. Bueno, va a ser muy difícil la supervivencia del jubilado en estas condiciones. Pero, digo, en este caso creo que es importante el comienzo de la etapa parlamentaria en San Juan. Ahora espera todo el mundo de saber qué va a pasar a nivel nacional. Pero, básicamente, también pensando en nuestro territorio con todas las expectativas que también tienen los sanjuaninos que después de 20 años cambió de signo político la conducción del Estado. Al igual que en la Nación, yo quiero que a San Juan le vaya bien, por supuesto. Pero también tengo que ser realista. Difícilmente le va a ir bien a San Juan si a la Nación le va mal. Entonces, bueno, ahí el gobernador va a tratar de que sea un fino equilibrio para tratar de tomar todo lo positivo de la Nación y lo que pueda despegarse de lo negativo, hacerlo. Claro, claro que sí. El diputado provincial Franco Sebastián Aranda con nosotros en Todos Somos Pymes. Gracias, licenciado, por este minuto. No, por favor, un gusto. Hasta la próxima, Carlos. Hasta la próxima. 20 grados 4 décimos la temperatura. Verbe pausa y ya seguimos con más acá en Todos Somos Pymes.